El día 4 de noviembre, la Fundación Universitaria Los Libertadores hizo parte de la campaña del Congreso de Investigación con enfoque en la innovación tecnológica, el cual contó con la charla del investigador e inventor colombiano Jorge Reynolds Pombo. El inventor explicó de que se trató la charla. Está basada en las nuevas tecnologías, cómo se está desarrollando el mundo, cómo el teléfono celular, la tableta se vuelven básicos para diferentes profesiones que tanto los sensores y el software adecuado serán las grandes herramientas en cualquier campo de actividad humana. Además, en la tarde, en la plazoleta de la sede Bolívar, varios estudiantes expusieron sus ideas de emprendimiento e innovación, actividad que impulsa a los jóvenes a innovar en la tecnología. Para el avión se implementa el uso de materiales compuestos. Esto es muy importante porque nos permite crear, nos permitió crear todas las piezas, además a un peso muy bajo. Nuestro proyecto principalmente consta de una idealización en el cual acá en Bogotá se ve gravemente afectada. En un sistema basado en Arduino y con sensores de nivel, generar un proyecto que automatiza el nivel de captación de agua lluvia. Sin lugar a duda, la juventud cada día está más arraigada hacia la tecnología y todos estos nuevos campos que tendrán para desarrollar un mundo que probablemente en cinco años va a ser diferente, en diez años tan diferente que hoy día no podemos ver cuáles cambios va a haber. También hubo exposiciones en salón de clase de la sede Bolívar. Jorge Reynos dejó un mensaje final para los estudiantes de la universidad Los Libertadores. Lo que se le puede decir a la juventud es que sueñen, que estos sueños los traten de volver con verdaderas aplicaciones y que hay que mirar si esos sueños pueden ser realidad o no realidad, qué tan pronto pueden ser realidades y de esta manera luchar para sacarlos adelante y volverlos sueños productivos.